En primer lugar le pedimos disculpas porque la actualidad manda, en este caso la actualidad estaba en Iruña y eso va a hacer que tengamos un poquito menos de tiempo para charlar. Si le parece empezamos mirando encuestas, las últimas que hemos recibido, las del sociómetro y las de ETB Focus hablan de un leve descenso para su formación en Euskadi. ¿Qué le parece? Bueno, yo esto lo suelo decir siempre, a veces siento que me repito mucho, pero me parece importante decirlo y es que las encuestas al fin y al cabo no son sentencias, sino más bien tendencias y lo que reflejan son estados de ánimo y creo que así tenemos que interpretarlas, tanto cuando los resultados que nos dan son buenos como cuando no lo son tanto. En ese sentido yo creo que lo que sí que debemos asumir es que en estas encuestas se nos penaliza y que se nos penaliza por esta última racha. Yo creo que esto es indisoluble de la situación a nivel estatal que hemos vivido en los últimos meses y especialmente en las últimas semanas. Creo que ese debate se ve reflejado, la imagen que ha dado ese debate y cómo ha estado tan presente en los medios se ve reflejado en los resultados de estas encuestas. Lo bueno de esto es que ya hemos superado esta fase, una fase que evidentemente era necesaria, necesitábamos tener este debate, necesitábamos hablar de cómo nos organizábamos, de cómo íbamos a seguir trabajando, pero ahora ya estamos en otra clave completamente distinta y aquí concretamente en Euskadi estamos trabajando en cuestiones de fondo, en cuestiones que además aspiramos a que sean los cimientos de un nuevo pacto social entre vascos y vascas. Y en realidad trabajamos a cuatro años vista, no trabajamos mirando a la hora, tenemos la mirada fija en cuestiones que en mi opinión van a importar más a la ciudadanía y yo creo que esto se va a notar, que se va a notar en el medio plazo, en estas tendencias de las que hablaba y que esta foto fija lo que no va a hacer es desviarnos del rumbo de avance social y democrático. Porque tampoco es una catástrofe, que incluso se podía haber previsto una incidencia aún mayor teniendo en cuenta lo intenso que fue mediáticamente todo aquello. Ahora parece que las aguas han vuelto a su cauce. También en Euskadi, donde teóricamente ustedes figuran, no sé si lo señaló, como perdedores de Vista Alegre. Bueno, yo creo que aquí hay que diferenciar cuando estamos hablando de una asamblea de ámbito estatal y cuando estamos hablando de una asamblea de ámbito autonómico. Nuestra asamblea de ámbito autonómico, en la que fue elegido los cargos de dirección fue hace un año, acabamos de hacer esta última semana además el año, y hace unas semanas tuvimos otra donde debatimos sobre propuestas políticas. Vista Alegre ha sido una asamblea de ámbito estatal. Luego creo que habría que tener mucho cuidado con las traslaciones que se hagan a Euskadi. Por nuestra parte, lo que sí estamos haciendo, porque además es nuestro deber como dirección, es trabajar primero en explicar a todos los círculos, a las bases, los nuevos documentos, y después en adaptarnos a estos nuevos documentos que ofrecen una serie de herramientas que además podemos aprovechar. Sin duda lo que nos toca es hacer los cambios necesarios para estar preparados para este nuevo ciclo político y en colaboración además con la organización a nivel estatal. Creo que estos nuevos documentos, como decía antes, fortalecen mucho a los territorios, apuestan por la descentralización, dan pasos en lo que la descentralización respecta, y en ese sentido creo que podemos afirmar que nos sentimos reforzados como dirección vasca. ¿Tienen entonces más autonomía, no independencia, pero sí más autonomía respecto a Madrid, a pesar de que en el liderazgo no parece que hayan ganado? Bueno, yo creo que es que además esto es un mérito que tenemos que arrogarnos muchos de los que estamos trabajando en Podemos, pero no en Madrid, no en el ámbito estatal. Y es que esta es una cuestión que especialmente desde Euskadi hemos sacado, pero también desde Navarra, en Asturias también se ha debatido mucho sobre esto, también en Andalucía, y era la cuestión de la descentralización, de que habíamos construido un partido para correr muy rápido, una serie de citas electorales, un partido que en su momento cuando se construyó no tenía tampoco muchos recursos fuera de Madrid, todas las cabezas, digamos, estaban en Madrid, y eso nos llevó a una estructura que había que cambiar. Y creo que ha sido mérito nuestro también de las direcciones autonómicas poner este debate sobre la mesa y que al final, cuando se ha tenido el debate de Vista Alegre, absolutamente todos los proyectos que se presentaban lo tomaban como una de las cuestiones centrales y una de las cuestiones en torno a las cuales había que avanzar. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que estar satisfechos y contentos, independientemente del modelo concreto por el que cada cual apostase, porque se van a dar pasos en torno a la descentralización. Y tienen ahora el reto de que se vea el trabajo de su formación aquí en Euskadi, que no se vea solo el trabajo o que no se identifique Podemos como una fuerza que trabaja desde Madrid. Para ello, claro, tienen que echar el resto en las instituciones en las que están, empezando por el Parlamento Vasco. Sí, y esto es además algo que yo llevo diciendo muchos meses, desde después de las elecciones. Recuerdo que cuando nos preguntaban si nos parecía una buena idea estar en la oposición, yo decía precisamente esto, que estar en la oposición no implica simplemente quejarse y decir que el Gobierno está haciendo las cosas muy mal. Por supuesto, hay que señalar que cosas se están haciendo mal o creemos que se podrían hacer mejor, pero desde la oposición lo que uno debe tener es un proyecto sólido, es abordar las cuestiones que están importando a la ciudadanía y en ese sentido hacer propuestas mejores. Creo que la labor de la oposición tiene que ser precisamente esa, estar en el centro de los debates, estar presente y en nuestro caso, demostrar claramente que las cosas son distintas cuando entramos en las instituciones, que se nota la diferencia y creo que ahora además tenemos buenísimas oportunidades, como son la ponencia de autogobierno, que vimos que fracasó en la anterior legislatura y que ahora podría ser distinto, podríamos llegar a acuerdos y también la de paz y convivencia. Y por ir a lo más inmediato, los presupuestos, pero ahí parece que no va a ser posible que ustedes apoyen, sería una grandísima sorpresa que ustedes apoyasen o facilitasen la aprobación de los presupuestos. Claro, nosotros tenemos voluntad de llegar a acuerdos, creo que nunca hay que renunciar desde el primer momento a llegar a acuerdos, creo que hay que sentarse, que hay que mirar las cosas, que hay que debatirlas y buscar el acuerdo, pero evidentemente el gobierno y el Carrequín Podemos partimos de modelos sociales y económicos que son contrapuestos y en nuestra opinión, mirando a estos presupuestos, pues lo que encontramos es un tono bastante regresivo y continuista, creo que no satisfacen las necesidades tanto económicas como sociales de la ciudadanía vasca. Y la sensación que da, la verdad, cuando uno analiza estos presupuestos, es que son unos presupuestos en realidad diseñados para seducir, en cierto sentido, al Partido Popular, para ganarse el apoyo del Partido Popular. Y hemos visto en esta última racha como las relaciones entre el Partido Popular y el PNV aquí, pero también en Madrid, bueno, pues iban entrando en calor, iban siendo mejores, más amables, había una especie de deshielo y creo que me temo que quizá los tiros van por ahí. Nosotros, de todas formas, hemos propuesto tres cuestiones que nos parecen fundamentales para llegar a un acuerdo y que además son perfectamente realizables. Por un lado, que se reduzcan la partida para altos cargos, que se aumenta en un 12,2%. Nos parece que es incoherente que mientras la tasa de pobreza sube, por ejemplo, la partida para el RGI se mantenga, pero esta otra partida suba. Creemos, en segundo lugar, que hay que avanzar hacia un pacto para una reforma fiscal integral, porque escuchamos al consejero Azpiazo diciendo que, bueno, que los presupuestos son ajustados casi porque es lo que hay. Bueno, pues yo creo que tenemos que buscar la forma de que haya más. Y eso pasa por una frase muy simple, y es que quienes más tienen, aporten más para quienes menos tienen. Porque además, si no, la alternativa es el endeudamiento, que ya sabemos cómo acaba. Y por último, creemos que las prioridades de gasto deben poner el foco en la justicia social y en la creación de empleo, porque al fin y al cabo hay que ir a la raíz de las causas de la exclusión y de la pobreza. Paliándola, pues bueno, podremos mejorar un poco la situación de algunas personas, pero no es así como se acaba con la pobreza. Bueno, pues donde sí que pueden aportar mucho, lo ha mencionado usted misma, es en la ponencia de autogobierno y en la de paz y convivencia. ¿Qué esperan aportar concretamente en la de autogobierno? Bueno, en lo que respecta a la de autogobierno, creo que es fundamental entender que esto no es una cuestión simplemente de buscar un techo competencial más alto, que nosotros estamos perfectamente de acuerdo con eso en cualquier lugar, sino entender que aquí disponemos de herramientas como son las que nos ofrece nuestro autogobierno que nos permiten mejorar la calidad de vida de la gente y profundizar en los derechos sociales. Es decir, que esto no va de conseguir una colección más amplia de competencias para poder decir que las gestionamos aquí, sino de además utilizarlas para afianzar, para blindar los derechos sociales de la ciudadanía vasca. Yo creo que esto tiene que ser un eje fundamental, por supuesto también teniendo muy en cuenta que debemos defender y proteger el derecho a decidir de la ciudadanía vasca. Pero aquí también sale el mismo debate, no solo el derecho a decidir sobre la cuestión territorial, sobre su pertenencia al Estado español o no, que por supuesto, sino el derecho a decidir sobre cualquier aspecto, sobre cualquier ámbito que sea importante y que sea central en la vida de la ciudadanía vasca. Creo que este debe ser el debate fundamental en esa ponencia y estoy segura de que podremos avanzar y esperemos que hacía oposiciones de amplio consenso entre distintas fuerzas políticas. En el último minuto, porque ya decimos que hemos tenido menos tiempo, volvemos otra vez al ámbito interno. ¿Tiene tranquilas definitivamente las aguas? ¿Se ha solucionado ya la cuestión de la senadora, que ya misma ha abandonado por su propio pie? Pero ¿cómo tienen el resto de los pequeños incendios que tenían en Álava, por ejemplo? Sí, bueno, ella ha decidido abandonar el grupo parlamentario. Yo lo que le pediría por coherencia política es que también abandonase su acta de senadora. Creo que cuando decidimos quiénes somos cargos públicos de Podemos, ser cargos públicos de Podemos, lo hicimos porque queríamos dedicarnos a servir a la ciudadanía, en su caso a la ciudadanía alavesa y que debemos seguir siendo coherentes con ese mandato y que eso también pasa por el cumplimiento de un código ético que todos nosotros y nosotras firmamos antes de presentarnos a unas elecciones. Veremos cuál es la decisión que toma, pero yo insistiría en animarla a que también abandone el acta de senadora. Gracias.